Hace tiempo que mi hija no me quemó Pero voy a perder lo mío y ahí jugándonos Residí de lo que me ve A mí me lo voy a morir Desde estos dos minutos más lo que hace venir Desde estos dos minutos más lo que tiene Para enseñar a hacer un fin Desde estos dos minutos más lo que hace Mejor te digo que me encerré por aquí Si me atendió y me dejó por aquí Desde estos dos minutos más lo que hace Y te iré por aquí 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 ¡Nos vemos en el próximo video! 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 ¡Nos vemos en el próximo video!